Sí quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos los colegas al cuarto congreso iberoamericano de municipios verdes que se va a efectuar aquí en la República de Panamá, donde el presidente de dicha asociación, nuestro compañero Javier Ortega y el alcalde, que es el presidente de la MUPA, se va a realizar este congreso de Cameron, en la fecha del 16 al 20. Va a estar invitado también dentro de los panelistas el señor alcalde, así que es nuestra invitación de parte del presidente Javier Ortega, quien los invita a que participemos del 16 al 20 de abril de este mes en el Decameron. Muchas gracias.